Hola a todos, bienvenidos una vez más ¡Nos vamos a Vitoria! ¡Yeah! Bueno, a ver si llegamos Bueno, vamos con tiempo Eso es, yo casi prefería irme por la mañana por si nos perdíamos y acabábamos pues no sé, en Sierra Nevada Entonces teníamos que hacer el camino de vuelta hasta la librería Uy, esto está muy lejos Oye, tengo demasiado frío y está nevando Bueno, vamos y encima estamos muy alucinadas porque vamos como los niños a la aventura, porque ninguno estamos acostumbrados a coger el coche solo una persona de nosotros conduce y el GPS Todo va a ser gracioso Vamos allá a la aventura como tiene que ser y si os estáis preguntando por qué vamos a Vitoria y todavía no habéis caído en ellos, es porque vamos a la presentación de Iria y Serene de Jaulas de Sera Así que nos vemos en Vitoria ¡Estamos en Vitoria! ¡Y vivas! ¡Y ya vamos a aparcar el coche! ¡Y el parking no es caro! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos a enseñar la catedral! ¡Vamos a enseñar la catedral! ¡Y luego vamos a buscar la librería! ¿Y dónde comer cerca de la librería? Exacto ¡Vamos a enseñar la catedral! la presentación es una de 6 estamos ya en la cola hay gente, bueno, por lo menos estamos sentadas y estamos cubiertas así que eso es algo que no hemos tenido en la presentación pero Iri y Selena, por favor, venid a Bilbao en la próxima mirad que pequeñito es esto las filas están contadas ya lo van a ver es que encima ya estamos todas las personas que podemos estar sentadas no, ya hemos sobrepasado el aforo así que nada, muy contentas de estar aquí, de conocer una nueva ciudad de conocer más personas porque hay caras que no suenan vienen en muchas ocasiones a nuestras firmas y presentaciones pero sabemos que es la primera vez para muchas personas, así que muchas gracias a todas y nada, estamos aquí para presentar nuestra nueva novela Jaulas de seda que es la cuarta parte de la sala maravillas que como ya sabéis o quien no lo sepa pues lo digo se puede leer de manera completamente independiente a los demás libros lo único que transcurren los cuatro libros en un mismo universo y comparten y comparten algunos personajes etcétera pero cada libro va tomando como protagonistas personajes diferentes que han aparecido antes de manera secundaria o que no han aparecido antes que simplemente han sido mencionados o quizá ni eso yo pues 261 ¿por qué hiciste eso aquello? y nos damos y responderemos en consecuencia la respuesta siempre será porque nos dio la gana no es verdad yo quiero ser escritora de mayor y yo me preguntaba ¿qué le aconsejaríais a una escritora que es bastante romata en todo esto de la prosa porque yo soy de poesía pero que era pasarme también a la prosa y hacer mis imágenes de todo entonces me preguntaba ¿qué consejo podíais darme a mí o a cualquier persona que esté aquí que quiera ser escritora como yo o escritor? bueno el primer consejo es muy evidente y es que escribas ¿vale? o sea suena como súper lógico pero es verdad que a escribir solo se aprende escribiendo y 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 leyendo y leyendo un montón yo voy a dar un consejo que va a parecer también muy obvio pero que quizá no lo sea y es la necesidad de conocerse a una misma ¿vale? a nivel de trabajo a nivel de escritura así como os pasó lo de las velas en los drones de libertad de tantas horas y tantas horas haciendo documentación para esa maravillosa frase ¿ha pasado algo así en jaulas de seda? vale esta lo de las velas en los drones de libertad se refiere a que yo estuve igual toda una tarde leyendo sobre barcos del siglo XVII o del siglo XVI ya no me acuerdo mi cerebro ha bloqueado ese pensamiento solo para poner una frase de cómo eran las velas de un barco que pasaba por allí el jaulas de seda también ha pasado es todavía más ridículo porque no es ni una frase pero en el primer capítulo en el primer capítulo de Ibi hay un comentario además no sé creo que esta se borró en la revisión bueno había un comentario sobre la cama en la que dormía ¿vale? me pasé inmediata leyendo cómo era cómo dormía en la época medieval fuera bromas descubrí muchas cosas interesantes ¿y qué os sorprenderían? por ejemplo ¿sabíais que dormían en dos turnos? en plan se acostaban dormían hasta cierta hora se despertaban pasaban una hora despiertos o dos horas despiertos pues haciendo ¿sabe Dios lo qué? y luego se volvían a dormir y así así dormían en la época medieval es prácticamente interesante eso no aparece en el libro pero yo me leí un montón de cosas a mí me pareció particularmente más interesante lo de que las princesas dormían con sus amas de compañía porque dije aquí hay mucho que nos ha contado aquí hay mucho que estamos escondiendo metiendo debajo de las monjas ¡ah no, no! es que son mis amas de compañía las necesito por la noche a veces sin ropa ¿estáis trabajando en una próxima novela? ¿y si es así en qué nos podéis hablar? estamos trabajando en el proyecto de INEICA que es un proyecto que ya llevamos hablando de él pues bastante tiempo porque empezamos a planearlo en 2016 sí que va a ser un mundo nuevo completamente es Steampunk ya hemos seleccionado a ilustrador de la portada es muy guay lo sabéis porque el tono de INEICA sube habrá ilustraciones interiores a página completa a página completa y algunos detalles más pequeños ya tenemos título pero no lo podemos decir todavía ¿qué le diríais a una nueva lectora vuestra? ¿qué libro le recomendaríais? yo le diría lo siento ¿tú recuerda que hay más libros aparte de la 523? no sé me venderías el libro o no si viene con antihéroes no te preocupes no vas a llorar luego todo el mundo viene y nos viene con antihéroes y nos echa el libro en la cara en plan ¡Mentisteis! y yo pero antihéroes era feliz ¿dónde está el problema de antihéroes? no hicimos nada en antihéroes para un libro en el que literalmente no hacemos nada todo era blandito o sea el concepto de iría de blandito está un poco distorsionado pero podréis comprobar en comparación con algunos del resto igual siquiera blandito es blandito es blandito es un libro que dices ¡ay! un poco como los mofletes de Serene los cuatro libros del mundo de maravilla ¿con qué personaje os quedaríais? si tuvierais que elegir uno ¿en qué sentido? en plan quedarse vivo quedarse la pregunta porque si es quedarse muerto es Asmael ¿sabes? de nuestro favorito vale ¡jo! lo que está reciente siempre es como al que más te apegas porque todavía no has pasado por el proceso de he escrito este libro ya puedo pasar a otra cosa entonces yo voy a decir que Fausto ¡ay no! ¡ay como! Samira no o sea Samira es a disaster lesbian y yo estoy muy orgullosa de ella es que siento debilidad por Lynn es que es que sigue siendo con la que comenzó todo e igual precisamente por eso sí y ahora de todos los de todos los de todos los de todos los de maravillas ¿a quién mataría si no va a elegir a Asmael? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque ya lo sabemos ¿a quién mataría? cuidado con Maravilla 5 a ver a quién vas a decir cuidado con Maravilla 5 no cuidado con Selena que está también tendría cuidado con el público a ver el público el público tiene objetos por favor si tiráis los libros avisadme para que que nadie atente contra mí pero yo siempre he sido de la opinión de que Nadine ya tuvo su tiempo pues obviamente mato a Yerayn de Dajes ¿por qué no has elegido a Yerayn de Dajes? gracias Elena gracias ya que estáis hablando de las muertes ¿cuál es vuestro proceso para seleccionar una muerte? o sea que cuando estáis diciendo vas a decir ¿este personaje porque porque es importante para la trama o este personaje porque va a ser mucho daño y van a llorar? no a ver en realidad tenemos una hucha es verdad ahora tenemos dos huchas nos hace la luz un proceso o sea mi proceso suele ser este personaje ya ha cumplido su papel en la trama fuera en plan pues Nadine ya ha cumplido su papel en la trama fuera ¿sabes? o sea ¿cuál es el papel de Nadine en la trama? no lo habéis visto ¿verdad? apoyar a otro personaje se cumplió el papel ¿no? ¿y el otro personaje qué? ¿se va a quedar así? ese es mi argumento muy bien gracias Flebe hay personajes fuertes e independientes ¿y si hiciste nos para llorar lloráis también? o sea al menos ¿sufrís por nosotras o algo? sí 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 de hecho yo suelo llorar muchísimo y es como bueno desde que estoy viviendo con Iria no porque me da vergüenza echarme a llorar y tal pero aquí por ejemplo página 460 de Jaulas de Seda bueno pues Iria lloró mucho lógico lo que pasa es que la idea fue suya entonces como que eso mitiga un poco ¿no? el hecho de que haya llorado para vosotros ¿qué personaje has sufrido más de todas las novelas? ¿de todas las novelas? de no para Vili eso es está clarísimo es que hemos tenido un debate antes por aquí dicen que está clarísimo pero es porque hemos tenido el debate antes el debate es abierto a ver ¿quién? ¿quién creéis? Lynn sí Lynn todo el mundo está de acuerdo de que Vili sí por ahí hay caras de que no ¿eh? claro Lynn ha sufrido mucho yo no lo niego ¿vale? pero es que hay gente que ha perdido partes de su cuerpo a ver eso fue un accidente la pregunta es ¿encuentra un personaje de maravilla que no haya sufrido? no, por favor hay un mordia por ahí a ver Samira nos perdón a ver Samira ¿sabir? a ver 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 el cocinero de a ver a ver si está todo el tiempo haciendo bromas hay una frase que es prácticamente literal no creo que pueda que vuelva a sonreír o callado o callado es la última frase de sueños de piedra bienvenida a casa bueno es la primera frase del libro y el libro empieza ahí y es un capítulo de Lynn y ya está y volverán a narrar Lynn volverán a narrar Azmael volverán a narrar Hazan Clarence y en general bueno pues la mayoría de los narradores que sigan vivos pues si estudiáis los libros vais a ver pistas de hacia dónde nos dirigimos y hacia y qué posibles tramas y qué posible trama puede terminar ocurriendo y qué cosas pueden terminar ocurriendo buenas o malas pero todo está muy conectado y muy calculado y en en el quinto libro de Maravilla os contaremos quién cuenta los epílogos porque hay es una persona no es una una tercera persona narrando es primera persona de hecho se deja bastante claro dicen por ahí me contaron no sé qué no sé cuánto bueno que ha sido un placer estar con vosotras si vosotros lo sois